En la nueva etapa en que entró Colombia con esperanzas a granel en un gobierno no tradicional y que debe satisfacer cambios efectivos que benefician a las mayorías en lo económico, social, político y militar, ha despertado especial polémica la acción, en especial de los indígenas NASA, por concretar el derecho a la tierra. Esa lucha, la más significativa en los primeros 30 días del llamado gobierno Petro. Al mismo tiempo, despierta debate, con expectativas sin satisfacer a plenitud por el Ministerio de Hacienda, la reforma tributaria, que no pretende ni alcanza a ser estructural y sí una medida de urgencia para darle continuidad a la política asistencialista concretada a través de subsidios. En el plano de los derechos humanos, la constante de asesinato sin tregua, con varias masacres, también ocupa lugar relevante, como lo marca el informe de la Defensoría del Pueblo sobre la continuidad de muertes por desnutrición. De esta dinámica que marca el país abordaremos en esta nueva entrega de la vacuna el tema de la reforma agraria y el de muerte de niños y niñas por física hambre, una realidad que debiera conmover a toda nuestra sociedad y movilizarla en demanda de cambios que eviten que semejante realidad se prolongue en el tiempo. Veamos el primero de estos temas. Un viejo e insatisfecho derecho demandado por campesinos e indígenas es el acceso pleno a la tierra. Demanda resumida en los años 60 en la consigna La Tierra para el que la trabaja, una exigencia por demás posible de satisfacer, ya que en Colombia hay tierra suficiente para la totalidad de quienes habitan el campo. Tierra concentrada en pocas manos, mal utilizada en muchas ocasiones y posible de redistribuir. Las cifras son contundentes, de las más de 14 millones de hectáreas aptas para la agricultura, solo se utilizan en ello por encima de las 5 millones de hectáreas, un 37%. En contraste a la ganadería que absorbe el doble de la superficie apta para el pastoreo, pues además de los 19.250.000 hectáreas aptas para esa actividad, finalmente absorbe 40 millones de hectáreas aproximadamente, ocupando y destruyendo millones de hectáreas aptas para la agricultura. Una realidad así materializada toda vez que el minifundio perdura, así como el latifundio. Las cifras oficiales indican que de 2.370.000 unidades productoras existentes, el 70% cuenta con menos de 5 hectáreas y su extensión acumulada asciende a solo 2.160.000 hectáreas, es decir, el 1.8% del área total del territorio nacional. En contraste, existen 5.842 unidades productoras, es decir, el 0.25% del total con un área superior a 1.000 hectáreas, y su área acumulada asciende hasta unos 80.4 millones de hectáreas, es decir, el 74% del área total clara per eminencia del latifundio, lo que arroja un coeficiente Gini a nivel nacional de concentración de la tierra superior al 0.83. Injusticia impuesta a sangre y fuego, y que algunos gobiernos han pretendido superar con medidas paliativas y que no van al núcleo de la problemática, como titular a colonos que han poseído, de hecho, un terruño por años, haciéndolo productivo con su trabajo constante o entregando a un limitado número de familias tierra incautada a los narcotraficantes, o comprándole la tierra, la que aceptan vender, en su mayoría ni la mejor ni la más apta para el sembrado, a los terratenientes, pero nunca pretendiendo una verdadera y efectiva redistribución de este preciado recurso natural, que como se sabe, para que cumpla con su fusión social debe ir acompañada de una política nacional de asesoría para su uso, de apertura a vías o mejoras de las existentes, para que el campesinado pueda sacar las cosechas a los cascos urbanos, sin incurrir en los grandes costos, al tiempo que de una política de mercadeo y financiación de las cosechas, como también de soberanía o seguridad alimentaria, por medio de la cual el Estado asuma, con recursos de todo orden, el auspicio del trabajo de quienes siembran el campo. Un reto cada vez más a la orden del día, como quedó en evidencia con la aparición del COVID-19 y la crisis de alimentos que se disparó en todo el mundo. Realidad, de nuevo presente, como consecuencia de la invasión de Ucrania por parte de Rusia y el bloqueo a la salida de las cosechas de diversos cereales que allí se producen, así como la crisis de abonos y otros productos que también dependen de la producción en estos países. Es en este marco que realza ante el país la ocupación de fincas que llevan a cabo unas partes indígenas y otras campesinas. En el caso de los indígenas, en especial los Nasa, que habitan en el departamento del Cauca, el diagnóstico de la realidad que caracteriza este territorio permite comprender por qué es su acción directa. De los 3 millones de hectáreas que tiene el Cauca, solo el 17% es de resguardos indígenas, entre resguardos coloniales y republicanos, algo así como 600.000 hectáreas, de las cuales 89.000 corresponden al norte del departamento, distribuidas en municipios donde habitan la mayoría de las 137.000 Nasa, más o menos 43.000 familias, que es la población total de este pueblo indígena. Pero además, y este no es un dato menor, la mitad de las 89.000 hectáreas localizadas al norte del departamento, 43.000 solo son aptas para la producción, pues las restantes tienen restricciones para su uso por distintos factores, del principal de ellos porque son reservas forestales o parques naturales. Por demás, y retomando la normatividad vigente, los Nasa han acudido desde años atrás a solicitudes de ampliación de entrega de tierras de acuerdo a la Ley 2 de 1959, pero las respuestas afectivas se tardan mucho y mientras tanto las familias continúan multiplicándose y la demanda de tierra no da espera. Es por ello que su acción no es casual ni desesperada, viene de tiempo atrás y no puede ser confrontada con amenazas de intervención del ESMAD, al cual han confrontado por demás en infinidad de ocasiones. Es en medio de esta realidad que el anuncio de reforma agraria realizado por el nuevo gobierno ha despertado inmensa expectativa, pero su aprobación e implementación no puede tardarse mucho ni limitarse a lo ya vivido en otros gobiernos, como tampoco servir como un mecanismo para que grandes capitales, con el supuesto de modernizarlo, se tomen el campo por medio de comprar la tierra de miles de pequeños propietarios, dejándolos como simple mano de obra. La obra de la tierra para el que la trabaja ha llegado y debe hacerse realidad de la mano de los cientos de miles que la exigen y esperan acceder a ella, para mejorar sus condiciones de vida. La coyuntura del agro en Colombia es compleja y el reto de reforma agraria integral, como en reivindicadas ya hace décadas, es un reto inmenso para el nuevo gobierno. Los próximos meses indicarán con toda precisión hasta dónde está dispuesto a llegar la nueva administración y si indígenas y campesinos están dispuestos a esperar con pasividad los trámites legales y administrativos. Una realidad del campo, que de ser diferente, garantizaría que el impacto inflacionario que hoy golpea a millones de familias, jalonado precisamente por el tema alimentario, no tuviera un lugar. Y lo que es más importante, que nadie en Colombia muera por desnutrición. ¿Cómo sigue sucediendo? Veamos qué nos dice sobre esta realidad nuestra segunda entrega. Con la confirmación de 197 niños y niñas menores de 5 años muertos por desnutrición en lo ocurrido del 2022, la Defensoría del Pueblo vuelve a colocar un dedo en la llaga de nuestra sociedad, en la que prevalece el desconocimiento y la violación sistemática de los derechos humanos. La cifra reportada por la Antidua Oficial implica un incremento del 92% en relación con el número notificado por el mismo periodo de 2021. Podemos observar que la desnutrición es el resultado de múltiples factores asociados a distintas razones económicas, políticas sociales, de salud. Una realidad que se prolonga con fuerza en departamentos como La Guajira, en la que decenas de niños y niñas padecen de desnutrición y enferman y mueren por esa causa. Pese incluso a que en el 2017 la Corte Constitucional emitió la sentencia T-302, en la cual se ordena poner en marcha medidas para evitar la muerte de los niños y niñas indígenas guayú, causadas por falta de alimentos, por la escasez de agua y por la evidente e insuficiente implementación de todo tipo de programas gubernamentales que haga posible la vida digna en este territorio nacional. Como se recordará, la Corte Constitucional emitió la ludea sentencia al reconocer un estado de cosas inconstitucional y que afectaba gravemente a esta población, la cual registró entre el 2010 y el 2017 más de 4.000 muertes de infantes por causas asociadas a la desnutrición. Pues bien, en cumplimiento de esa sentencia la Defensoría del Pueblo verifica su cumplimiento y verifica que transcurridos cinco años de esa sentencia judicial en el país prosigue el rosario de muertes por iguales causas a las consideradas en ese fallo. En su informe, del día 6 de septiembre, esta institución confirma que la Guajira, con 48 niños y niñas muertas en lo corrido del año por desnutrición, infantes, todos del pueblo guayú, continúa siendo la región del país más golpeada por esta evidente violación de los derechos humanos. Pero semejante realidad no solo se registra allí. Tal violación de derechos humanos se amplía a lo largo y ancho del país, en especial en los siguientes departamentos. Chocó con 25 casos, Bolívar con 14, César con 13 y Dichada con 9. Estas entidades territoriales concentran el 55% de los casos de mortalidad por desnutrición de niños y niñas menores de 5 años del país. En su informe, Carlos Camargo, Defensor del Pueblo, enfatizó con toda razón, abro comillas, como sociedad debemos sentirnos avergonzados por seguir registrando de manera recurrente que los niños y niñas mueren porque no podemos garantizarles alimentación y nutrición adecuada. Cierro comillas. Confirmó, asimismo, que es grave situación nutricional de niños y niñas menores de 5 años. En promedio, 87 niñas entre 0 y 5 años por cada 10.000 habitantes tiene desnutrición aguda. Principalmente en Bichada, que cuenta con 104 casos, La Guajira con 83 y Guaviare con 75 casos. Hambre, desnutrición, pobreza, miseria, exclusión, desigualdad social en medio de un país con todas las condiciones naturales para que esto no ocurra. Hambre en medio de abundancia. Una total paradoja. Tenemos así una constante que parece nunca finalizar. Una foto evidente de la sociedad desigual que somos. De la exclusión que padece un amplio segmento de los 50 millones que hoy habitan Colombia, así como prueba refutable de la negación de derechos humanos y fundamentales que reina en el país. Morir por desnutrición, morir por física de hambre, algo que no puede suceder en ningún país y mucho menos en uno que cuenta con la bondad de la naturaleza que lo dotó de tierras fértiles o adecuables para la agricultura en todos los climas. Un país que no padece del ciclo de las estaciones y por tanto la agricultura es bollante en todo momento. Un país con cientos de miles de personas dispuestas a labrar el campo con pasión y conocimiento del oficio. Pero, y esto es algo que no debe persistir, un país marcado por el signo de la concentración de la riqueza en pocas manos. Un país donde el poder tradicional excluye, niega, desconoce y violenta. Un país, por tanto, colocado ante el reto de hacer realidad un modelo de democracia plena, directa, no solo delegativa. Democracia con derecho a opinar y decidir, en el que los derechos humanos dejen de ser una bella relación de enunciados y, por tanto, en el que la vida en dignidad, concretado, llegue a ser motivo de orgullo para todas y todos. Son retos de cambio y movilización social que encuentran en el acceso a la comunicación veraz y a profundidad un impostergable reto, en el cual el periódico desde abajo y el embrión del Sistema Nacional de Comunicación Alternativa que representa tiene un papel por jugar. De todas y todos ustedes, apropiados del mismo, depende que ciertamente lleguemos a cumplir ese papel y con ello aportemos de manera efectiva al cambio por el que votaron millones el pasado 19 de junio.